hola te soy Jura, estamos en Minecraft, estamos en Badline, bueno estamos aquí con el Mario que vamos a jugar un par de 1v1 o algo, algo haremos aquí en el vídeo este para que no sea solo informativo ¿cierto o no? hey tío, si tío bueno pues el caso que me voy a explicar que bueno, hoy, justo hoy cuando estoy subiendo este vídeo, estoy en Twitch haciendo locuritas vs. 1hc que va a ser de mis suscriptores contra los suscriptores de mano, vale, en directo zarceo, así que yo creo que vosotros iríais porque si ganan los míos, va a haber reto y si no, va a haber reto pa' él o bueno, bueno si, que quien gane le va a poner un reto a otro, así que más os vale que no faltéis ahí porque va a ser un elite, no, casi bueno, el caso es ese, y luego mañana sábado va a haber un 12 horas en Twitch, para los amantes del survival vais a tener un 12 horas de puro survival de Planeta Locuras 3 si, Magic, di que si Planeta Locuras 3 va a volver, va a volver, exacto va a volver y vamos a empezar con un 12 horas va a estar Magic por ahí jugando bueno, vamos a estar jugando y se va a tratar a ver, la idea es la siguiente he comprado un servidor en el cual se puede entrar máximo 250 personas 300 pers... como es que me muero, lo saben máximo 250 o 300 personas y voy a hacer Wiley a todos mis suscriptores de Twitch voy a hacer Wiley de una forma para que sea todo rápido y el caso es que, bueno va a haber un sitio central ok, va a ser un sitio central en el cual no haya PvP y cuando salgas de ahí tengas 20 minutos para equiparte y tal y... em... jajajaja ¿qué? bueno, y básicamente tiene 20 minutos para equiparte es como un HF un HF básicamente em... y si te matan me muero si te matan tiene hola, hola ¿se me escucha? si me matan tiene 20 minutos o sea, si te matan tiene un bang cortito no van... simplemente para que si te matan ay Dios están muertos si te matan eh... pueda... pueda entrar otro por ti porque tengo más de 300 suscriptores entonces a lo mejor van a querer jugar muchos em... y entonces eso va a haber una serie de bang cuando mueras para... para que vaya entrando gente nueva y las cosas van a consistir en de que es un survival en el cual te puedes proteger tu casa eh... con 9... o sea, con 9 diamantes te haces un bloque de diamantes y te protege 25 por 25 y... y la cosa es que va a haber pvp todo el tiempo y no te vas a poder eh... o sea, no vas a... es un survival, ¿vale? es un survival sin nether o sea, o sea, bueno va a haber nether pero no va a haber speed ni pociones o sea, no va a haber pociones va a haber nether pero no pociones por el tema de que para que la gente no vaya super ultra stacker y como máximo va a haber hasta sarnes 4 y full protet 3 no va a haber más de ahí porque es que si no las peleas es 1.12, ¿vale? si no las peleas van a ser infinitas por eso tampoco hay pociones para que no sea infinito ¿vale? ni muy rápido así que la cosa es esa va a ser un survival de 25.000 por 25.000 para empezar eso va a estar eso va a estar cargado 25.000 por 25.000 porque yo creo que bueno, podemos ir por ahí pero en plan te vas a empezar corriendo un rato y el objetivo del survival es quién se hace más kill porque hay una o sea, va a haber va a haber o sea, yo mato a alguien y en mi nombre va a aparecer uno, una kill mato a otro dos kills tres kills ¿sabes? y así y va a haber a ver quién mata a más jugadores ¿vale? esa va a ser la cosa y cuando mueres te restan kills o te la restan todas o te la resetean y quien llegue a 100 kills primero obtendrá un premio el que a mí me salga de los que quiero da igual el que sea o sea, se puede ver a lo mejor ponemos yo que sé yo que sé le sigo en Twitter ¿no? en plan pues yo que sé juega conmigo le doy el test y tal yo que sé lo que sea cualquier cosa yo que sé si es streamer le hago rate todas las veces que quiera yo que sé cualquier cosa va a haber premio así que el survival va a ser si va a empezar este sábado a la 5 de mi hora a las 5 de mi hora va a empezar así que nada espero que veros todos por ahí y Magic nos partimos la pana ¿qué haces? ¿has intentado matarme? no os juro que no ¿por qué no tienes gaps? vale y nada va a ser eso es simplemente va a ser eso va a estar bastante chido yo creo que lo he explicado todo y si tenéis alguna duda vais a Twitch venga pírate otra vez si tenéis si tenéis alguna duda vais a Twitch y me lo preguntáis por ahí cuando esté en directo o en la cajita de los comentarios y os pediría por este vídeo 3.000 likes la verdad 3.000 o 4.000 lo que queráis es que no pongo metas tío no pongo tú tú ah vale 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 ¿pones objetivos o cómo? claro psicología inversa cuatriple no 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 vale el que está en psicología inversa soy yo en ese caso ¿por qué somos tan tontos tío? no sé tío somos retrasaditos no tío es que tío madre mía y luego dice que el Minecraft va a dejar de ser aburrido tío por si vale mira que ehm ¿sabes qué? el prrrrra ha sonado como el el de Crap Band tío es que me ha desconcentrado tío psicológicamente tío el prrrrra ha sonado como el de el de Crap Bandicoot que hacía prrrrra y aparecía cuando damos una cuando damos una vuelta hacía prrrrra no 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 vale me callo jaja bueno me callo si te gapleas ¿vale? vale vale voy 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 vale eeehm jaja no que me pega de China de Tokio de Japón no uy ¿srl? ¿qué? frau okay frau no frau no Oye, marque una pregunta El survival que has dicho Cuanta gente habrá y eso Una pregunta también quería saber Explícanos más o menos de qué va el survival O sea, qué va a pasar Eran preguntas trampas, ¿no? Eran preguntas para que empezases a pensar Es que ya lo he dicho, ¿sabes? Hijo de pu... Para que pensases Claro, es que tu cerebro ha dicho Eso lo he dicho ya, ¿no? Eso lo he dicho ya, ¿no? En plan... A ver, no, sí ya lo he dicho ¿Qué coño dice, tío? Hostia ¿Qué voy a decirte yo? Así Tío, son las primeras del día, tío En realidad son nuestras primeras del día Así que... Si veis que no estamos finísimos, tío Porque somos pod players Ay, ay, ay ¿Pod players? ¡Pud! 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 Eso sí, eso sí Madre mía, chaval Hemos ganado 10 seguidas Te puedo ganar Te puedo ganar Vale, vale Yo también creo que sí A menos que... No, 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 no Yo que tú con armor, ¿eh? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vale, vale Sin lava No me seas Hijo de put... No, no, sin lava Sin lava Sin lava y sin arco, ¿eh? Vale, vale, vale Pero tío El puto Papá Noel Vale, a ver Ahora te voy a enviar de esto, tío Que esto mola, tío A ver Esto mola que flipas, tío Mm, 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 what is this? Random, no jodas, pero ¿cuál es? ¿Cuál tienes hecho? ¿Qué hago las tío de random, tonto? ¿Qué es esto? Vas a... vas a morir On map random Pensaba que te había llamado random a ti, ¿sabes? No, qué hago No, qué hago No, no, no Te ha rodeado el random de Bargy Espera, 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 que me pongo un pack ¿Pero esto qué es? Eh... ¿Cómo? ¡Hostia! Han muerto Es que vos quedo No, y en este mapa además, ¿sabes? En plan... Te voy a kickear por Fly Oh, ¿estás seguro de eso? Ah, no sé... Ah, no sé... A representación Let's go ¿Qué estás haciendo? Cambiando un pack de pot, eso no me mola, ¿eh? Me estoy... No, bueno, de pot, en realidad no me lo puedo... En realidad... No de pot ¿Por qué me confundí? O sea, porque no... ¿Qué haces? ¿Quieres que me ponga uno de pot... Y ya está, tío Ya está, tío Me voy a poner uno de soap Ahí está ¿Quí vas de... No, no, tengo... Me voy a poner uno de soap, tío Me voy a poner en el soap kit, map 7 pack, CSGO ¡Hostia! CSGO. Cardio, hecho por cardio Ya está Porque ese tío no corría, entonces... Y me va a dar una taquicardia a mí, ¿no? Ja Vale, go Somos súper chistosos, tío Vale, cuando digas, paramos de goplearnos Vale, de acuerdo En ese caso, aprovecharé el bug Navidad, navidad Navidad No me lo creo, Marky No me lo creo, no me lo creo Para arriba, para la izquierda Me lo ha leído Hiel, 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 ¿quién? Hijo de puta, como intenta pillarnos Pero no puedo No puedo, no puedo, no puedo Uy, uy, uy Uy, uy, no, no Me me se me esclado Ok, I'm dead, a GG, good fight Oh, you're dead Oh, fucking sack Please, sir, riddler No sé, tú se hablas No sé, científico Eh, ese susto Déjame pillarte Déjame pillarte No puedo Déjame desengancharme, tío Eh, una pregunta Mira, Marky, no tengo ni gas Ni casco, tío Pero te voy a matar igual 3, 2, 1 ¿Qué haces? ¿Qué has intentado? Te has asustado una vez, eh He hecho la tele Eh, eh, para atrás Adelante Ok, vale Aquí sí, aquí sí vuela Sí, aquí sí Hostia, madre Que no estoy grabando No Nada, ¿te imaginas? A ver, si no llegas a estar todo el rato Yo, si fuera tú Me habría puesto a llorar Por la explicación del OHC Ya ves Estaría, estaría ahora mismo Planteándome la vida En este sí se puede volar, eh Just saying En este el que pilla Quique al otro Y voy a ser yo el que Vuele o pilla, Marky O tú, o yo, o yo Ahí Silencio incómodo Es que estoy yendo para adelante Para que me pilles el Mierda ¿Qué? He muerto de caída Lo saben ¿Qué ha pasado, tío? Tío, a ver Es que para que pilles el O sea, para que te quique por fly Tienes que ir hacia el otro ¿Sabes? Eh Pero yo No lo he conseguido, eh Te he tirado para abajo, tío O sea, te has caído Digamos, antes No, te has quiqueado Vale, ahora Entonces yo tengo que ir para ti, ¿no? Eh Vale, ¿ahora? No, ¿ves? Me he caído Me he caído Vale, a ver Hay que separarse No me pillas a la pared No me pillas Tío Ay, me ha manejado Que cabrón, tío ¿Cómo se aparta el tryhard? Que hijo de puta Ya te conozco Bye, papá Noel Ya me ha dado más una sorpresa Ese puto papá Noel Vale, ok Bueno, el otro día Me tocó una oferta De viaje Ryanair, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Tío, te he matado Me querías quiquear ¡Claro! ¿De acuerdo? Ah, a Lian A Lian le quiqueé Tres veces, tío Eh, hostia Es verdad Lo que te iba a decir Tú, han puesto un Un descuento En viajes En Orwell, tío Y flipas Y flipas O sea Te has acercado demasiado, tío Lo sé, tío Estaba concentrado, tío Lo que no sé No sé cómo se llama La compañía Estaba pensándolo Es que es por la mañana Es por la mañana, tío Es que es muy difícil Ligar, tío Ya me duele la mano, tío Con eso te lo digo todo O sea, con que te digo Que ya me duele la mano, tío Y no hemos jugado nada Ala, estaba por culo Me lo pega malísimo Y la app Y la app Y la app Y la app No lo sé Vale, yo creo Que la gente quiere ver Un Skyward Para terminar el vídeo Pero, tío No tengo chance En Skyward No creo que Marico Yo creo que sí No, tío Yo creo que no Fíjate lo que tienes Y menos si lo tengo desordenado Lo tienes desordenado tú también Sí, sí Pero, tío Yo solo tengo que cambiar dos cosas Ah La app y los bloques A ver, llegamos al centro Y nos pegamos, ¿vale? No, tío Que me he caído Sí, sí Te he visto Te he visto esconderte Me caigo en la puta Eh, Fetelmosaban Vale Eh, ok Achim O sea, es que Jajaja El estornudo El estornudo mágico, ¿no? I'm gapping Ese hit Ese hit Que te he pegado ahí Te ha jodido Me ha jodido vivo, tío Ni que lo digas Y que aguantes El flechazo También me ha jodido ¡Pum! ¡Skidin! ¡Pum! ¡Ay! ¡Era un puro! ¡Pum! ¡Pum! ¡Skidin! Bueno, pues nada, gente Yo creo que vamos a terminar por aquí el vídeo Ya sabéis Hoy en directo en Twitch de loculitas contra Quiz Y mañana en 12 horas Desorbina en el cual estará Magic y 300 personas más Y yo creo que va a estar más que nada El start El start va a ser en plan Un montón de personas corriendo para todos los lados O sea, buscando sitio, talando, rompiendo el mapa Y yo creo que va a estar bastante bien ¡Vámosle, vámosle, confirmamos! Y... Bueno, nada, muchas gracias por pasar por el vídeo Dejad vuestro like 3.000 o 4.000 likes Lo conté en la gana O mejor 4.000 que 3.000 Pero lo conté en la gana Y nos vemos en Twitch ¡Adiós! Magic, ¿algo a decir? Eh... ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo vas a cortar? ¿Un segundo? ¿O lo vas a cortar? Cosas extrañas Cosas extrañas Tío ¿Qué? He jugado una partida de Pug esta mañana ¿Jugamos al Pug? ¡Vamos!